Noticias Caracol. El vicepresidente Germán Vargas Lleras se disculpó públicamente con el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, por sus críticas sobre la gestión del titular de la cartera económica para asignar los recursos dirigidos a financiar vías en Santander y Norte de Santander. El vicepresidente Germán Vargas Lleras le pidió disculpas públicas al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, por sus declaraciones en las que señaló que se había cansado de él por su supuesta indecisión para resolver el tema de recursos para financiar la tercera ola de obras de infraestructura en Santander y Norte de Santander. Si en algo le pudo molestar mis declaraciones en el día de ayer, le pido sinceras disculpas, pero nunca más una cosa así se repita. Vargas Lleras se disculpó luego de que el presidente Juan Manuel Santos le diera un jalón de orejas, también publicó al funcionario. Le dije a todo mi gabinete, al señor vicepresidente, que cualquier reclamo que exista entre miembros del gobierno se debe hacer en forma privada, no en forma pública. Finalmente el ministro de Hacienda agradeció el gesto y reconoció que hay más coincidencias que diferencias. Tenemos una gran coincidencia, una gran identidad, y es que queremos que haya más empleo, que haya más progreso para todos los colombianos, y nada mejor para ese propósito que las obras de infraestructura que lidera el señor vicepresidente. La reunión se llevó a cabo en la Casa de Nariño.